Muy buenos días mis amigos y hoy les traigo un video tutorial diferente porque me regalaron muchos marcos, miren, muchos marcos de... Mírenlos acá, a ver, desde que les voy a quitar el diploma estoy abriéndolos, vamos a verlos porque voy a aprovechar estos marcos y voy a pintar gallos y me los voy a llevar a vender entonces mira, tú vas a ver lo primero es quitarle, vamos a quitarla acá vamos a quitarle todo esto así presionamos para arriba y vamos a ir abriendo estas pestañas que tiene esto para para poder sujetar lo que tenía este marco vea, así lo vamos a ir haciendo de esta manera así, es algo, es duro de hacer porque están bien puestas, ve así vea, lo vamos a ir levantando por todas partes para después entonces ya decidir qué vamos a hacer en estos marcos tengo como 4 o 5 marcos de estos vamos a ver y después te voy a estar mostrando también lo que hice en otros marcos que me regalaron también y vendí vendí el film se me ha pasado vendí muchísimos cuadritos de esos marcos negros que me regalaron que después te voy a hacer un tutorial en esos marcos en los otros porque no los tengo aquí están en el carro bueno, miren, ya lo quité son así, ve miren qué buenos están pero tengo la idea de pintarlo como el que hice para la clienta aquí en esta cartulina completa que trae el marco entonces voy a probar así de esa manera y voy a hacer algunos también o quizás estos los deje para para hacer otros y montarlos en nailitos vamos a ver y así aprovecho más los marcos estos son ideas que se me ocurren para hacerles en el momento ve vamos aquí a separar una cosa de la otra para entonces aprovechar las dos cosas y sacarle mayor partido a estos marcos que me regalaron ve estos marcos que están aquí yo puedo pintar otro cuadro ahí y entonces ir a la tienda de manualidades y comprar los nailitos y venderlos con los nailitos y solamente esto ve que es interesante entonces voy a pintarlo aquí voy a hacerlo aquí en este en esta cartulina lo voy a hacer aquí así horizontal voy a pintar unos gallos aquí bien bonitos unos rostros de gallo aquí bien bonitos voy a preparar los otros ya tengo este listo y déjame separar este otro ve que también vienen así mira que interesante vienen vamos a separar este otro de aquí también estoy subiendo un video por acá entonces si te gusta que te enseñe a pintar para vender todas estas ideas a reciclar y así puedes tener más materiales para vender a la hora que te regalen algo pues suscríbete al canal comparte y comenta mi nombre es Madeline Pérez Noa soy una pintora cubana radicada en la ciudad de Tampa y todos estos videos son para ti porque tú eres la persona más importante de este canal entonces mira estos no tienen la cartulina venían con esto que está aquí atrás entonces no sé qué hacer si pintar yo tengo la cartulina por acá miren acá tengo una cartulina canson por aquí que es posible que entonces corte una cartulina aquí la corte del tamaño de esto y entonces pinte vamos a ver cómo se vería vamos a ver cómo se vería aquí ve analizando todas las posibilidades que me da lo que me regalaron vamos para allá a ver vamos a ver vamos a ver qué hago a ver si me da esta cartulina para los otros que tengo ahí espero que me dé que me dé pero no sé si hacerlo qué tú harías déjame un comentario ahí cuando veas este tutorial qué tú hubieses hecho si hubieses pintado grande así el cuadro o hubieses permitido que el cuadro estuviera aquí en este interior nada más déjame tu comentario que es muy importante para mí entonces vamos a ver entonces voy ahora a marcar el interior porque estos estos marcos no me sirvieron tengo que obligado marcar el interior para entonces pintarlo por el interior y no por el exterior ¿ves? vamos a hacer esto aquí para poder aprovechar esta cartulina y vamos a marcarla esta cartulina por donde la marqué el interior por donde debo pintar para entonces que me alcance la cartulina vamos a ver aquí vamos a pintar aquí vamos a dibujar aquí el interior por donde yo tengo que pintar así ¿ves? lo dibujo con el lápiz clarito y entonces ahora sí voy a recortar la cartulina ¿ves? vamos aquí ahora a recortar la cartulina y ahorita nos vamos para el caballete a pintar a pintar todos estos trabajos para tenerlos listos para venderlos mañana Dios mediante si los puedo vender ¿ves? así vamos a ir aquí cortando bien por donde marcamos la cartulina ahí ¿ves? vamos a cortarla para entonces marcar la otra y también pintar por el interior para que se vea mucho más bonito este este sí lo vamos a hacer así ¿ves? como te estoy diciendo ¡ay! ¡ay! que difícil no saqué la cuchilla si tuviera las reglas hubiera buscado la cuchilla me fuera más fácil pero no no recuerdo donde están las reglas esas grandes que yo tengo para hacer todo esto es que muchas cosas las tengo guardadas porque no me caben aquí y cuando me hacen falta no las tengo porque están guardadas y no sé donde las tengo guardadas ahí pero nada es imposible solo tenemos que tener la imaginación y creatividad pensar siempre estar pensando el artista es un ser pensador por eso que siempre encontramos solución a todos los problemas ¿eh? ahí vamos a recortarlo por acá también y entonces estas las voy a pintar por el interior y las voy a llevar ya con el montaje y todo las otras no las otras las voy a pintar directo en la cartulina y aquí tengo la cartulina picada y marcada para pintarla por el interior voy a marcar la otra ahora que necesito ¿ves? la otra cartulina vamos a picarla por aquí ya de paso vamos a picarla así para allá cortarla aquí para que nos sea más fácil y entonces ahora voy a marcar el otro ¿dónde estará el otro? tengo este y aquí vamos a marcar el otro que no son iguales los dos interiores no son iguales este es diferente vamos aquí a marcarlo ¿ves? miren que bonito vamos a marcar este es más grande el interior este es aquí así y entonces lo marcamos ahí y recortamos la cartulina por acá por donde la marqué miren ya ahí vamos a recortar la cartulina ¿ves? que es fácil siempre hay que estar lidiando para si no tenemos lienzos donde pintar pues entonces yo tengo unos lienzos sueltos ahí yo no me di cuenta yo tengo lienzos sueltos ahí todavía me quedan algunos que no sé si me daban para esto pero bueno ya lo tengo así ya lo voy a hacer así ya tengo las cuatro cartulinas o las cinco cartulinas listas para empezar entonces a pintarlas ahí en el caballete ahora nos vamos a mudar para el caballete para poder pintar todo esto ¿bien? vamos para la obra porque no sé si aquí lo puedo pintar puede ser que lo puedo pintar puesto en el caballete si traigo ese caballete para acá pero no lo voy a pintar ahí en el caballete de pie miren que lindo se está viendo este ya lo monté miren ¿vieron? que bonito entonces ahora voy a enseñarte como lo puedes hacer para que si un día tu compras montaje o te regalas montaje pues entonces puedes hacer esto vamos a retirar este ahora de aquí entonces vamos a empezar a preparar el próximo que va a ser este vamos ahora primero que nada tenemos que entonces limpiar el cristal vamos a limpiar aquí el cristal primero por dentro y después por fuera vamos a limpiar el cristal primero por dentro tiene que quedar bien limpio sin polvo sin nada ¿eh? para poder porque tiene todo esto para abajo tengo que subírselos ahora para bueno ya lo tengo bien limpiecito así por fuera digo por dentro lo voy a secar ahora con papel vamos a secarlo y después entonces lo vamos a limpiar por fuera ya cuando haga el montaje vamos a tomar papel limpio otra vez vamos aquí a limpiar bien el marco así de esta manera vamos a limpiar bien el marco así ve ya está limpio entonces ahora como esto sí esto es para montar esto que hicimos ¿ve? entonces primero tenemos que montar vamos primero a separar esto yo no sé si yo tenga la tijera aquí vamos a abrir esto debe estar la tijera aquí y buscar vamos a buscar el montaje vamos a ver cuál es cuál es el que le pertenece a este creo que es este es este saltamón este vamos a poner estos para acá otra vez entonces vamos ahora a montaje vamos ahora a montarlo vamos a ver necesito la tijera ya la encontré ya encontré la tijera para abrir todos los perdaños estos que están aquí tengo que abrirlos subirlos para arriba para entonces poder entrar la pieza ¿ve? todos los tengo que subir vamos a no sé por qué estaban para abajo vamos a subirlos aquí un momentico esto es rapidito no me voy a demorar mucho en esto acá hay una pieza que se le talló vamos a ponerla aquí al lado y vamos a subir los que tienen los que le quieran vamos a hacer esto ¿ve? hasta arriba hay que subirlos así bien para poder entonces montar lo que antes estaba montado aquí pero ahora con nuestra obra y estos a pesar de que el cuadro es chiquitico pues se va a vender muchísimo entonces tenemos que fijarnos ¿ve? y el montaje vamos aquí a poner primero esto ahí vamos a poner esto primero así ahí ya está puesto ahora vamos a poner el cuadro vamos a poner el cuadro que quede bien puesto el cuadro ¿ves? así no así no es vamos a hacerlo así vamos a ver si queda bien así ahorita lo verificamos a ver si queda bien así ¿ves? vamos a seguir acá a ver no se preocupen que yo tengo yo tengo yo tengo para ponerle aquí la pita y tengo montaje por ahí creo que esta cartulina hay que picarla aquí un poquitico me parece a mí para que logre entrar eso es así hay que hacerlo si hay que picarla un poquitico bueno pues lo vamos a cortar un poquitico por acá pero en definitiva esto no se va a ver vamos a volverlo a poner vamos a ver ahora si entra bien ahora si que entra bien entonces ahora le ponemos la parte de atrás ¿dónde están las partes de atrás? ah míralas aquí son estas partes de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque todavía esta cartulina no entra bien vamos a ver por acá todavía no ha entrado bien ahí ya entró bien todas partes vamos a tratar ahora de que entre la parte de atrás vamos a ver ahora aquí así yo creo que vamos a ponerlo así vamos a virar este también para acá así y entonces empujar y ir cerrando todas las cositas que tiene ve todo esto vamos a echarlo así para atrás para que entre vamos primero a empujar así para acá y aquí lo empujamos para acá vamos a ver si lo logramos como no lo vamos a lograr tenemos que lograr que entre ahí vamos a empujar un poquito más las pinzas esto cuando es nuevo es más fácil pero como ya no es nuevo pues entonces tenemos que ajustar todo para que todo entre este es el que no me quiere entrar vamos a ver no me quiere entrar ese ya lo pide más para acá ya entren 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 me falta uno aquí vamos a arreglar este de acá ves tienes que ir coordinando que todo te entre ahí ves ya creo que ya que me entró todo me entraron todas las cositas esta es la única que no me ha entrado vamos a presionar acá así ahí vamos a presionar algunas para que entonces poder hay algunas no todas algunas vamos a bajarla para entonces poder que nos entre por este lado vea si que nos entra ahora por aquí por este lado vamos a entonces empujar esta para acá vea y ya yo creo que esa era la única que no me entraba ya ahora sí ya vamos a sellar todas las cositas ahí y entonces después en el carro yo tengo la el montaje para ponérselo ahí en el carro que bueno se lo pondría mañana en el mercado cuando venga mi esposo se lo pone vamos entonces vamos a cerrar aquí todas las pestañas para que nos quede bien montadito esto y vamos a ver si nos queda lindo o no el cuadro del gallo aquí montado y después tú me dejas ahí un comentario dicho qué forma de montaje te gustó más si una o la otra en una en la que el gallo quedó completamente del tamaño del marco o en esta que le puse otro montaje más al gallo vamos a ver cuál de los dos queda más bonito wow esto está duro 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 así vamos a presionar un poquito más para abajo así ve con presión tienes que hacerlo porque estas puntillas están bien puestas ahí esto no son puntillas no sé qué rayos son ay qué va esto no ha quedado bien presionado ahí ahí así ya entonces me falta este lado de aquí nada más vamos ahora a ponerlo por acá y lo último que vamos a hacer es si yo tuviera una cartulina negra se la pusiera por aquí detrás pero no la tengo aquí en casa tendría que salir a comprar la cartulina negra vamos a bajar esto para que esto no rompa más nada vamos a bajarlo bien así y vamos a ver cómo después yo los bajo bien vamos a ver cómo quedó miren qué lindo quedó dígame qué te gusta más si esta era con el que yo la estaba limpiando vea ahora tenemos que limpiar otra vez el cristal porque está sucio ahí eso es pintura que le cayó ahí al cristal lo limpiamos bien miren qué bonito que limpiar bien el cristal así eso es pintura a ver que se ablande ahí la pintura ve así un poquito de pintura le cayó la pintura que le haya caído se la quitamos con con las uñas o algo así ve y ya está casi que listo este marco montado este cuadro vamos a limpiarlo bien así el marco también lo limpiamos bien ve así ven qué bonito y entonces vamos a secarlo bien vamos a pasarle este que está más tiene más líquido ahí para que quede bien 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 limpiecito ahí que no se le vea churre entonces vamos ahora a secarlo con este aquí tiene churre ahí pintura ay qué bonito me encanta como se ve dígame usted dime si te gusta ahora te lo voy a mostrar mira qué lindo oh el bien el el reflejo no deja verlo muy bien miren ya este está montado ya qué bonito después le voy a hacer unas fotos a ver qué bonito entonces ahora vamos a montar otro ya tenemos dos montados vamos ahora vamos a pasar este para acá este lo vamos a poner para acá y vamos a traer el otro que vamos a montar vamos a traer todo para acá así y vamos a pasar este para acá para montar los que los siguientes que que vamos a montar entonces vamos a ver porque quiero montar este se recuerdan en el en vivo los que estuvieron en el en vivo por la mañana que acá tenía que pintarlo miren como quedó qué bonito se vio le di un poquito azul y ya lo arreglé entonces ahora vamos a montarlo quiero montar esta pieza para ello tengo que ver qué marco es el que necesito para la pieza cuál es donde él cabe entonces no es este estoy segura que este no es es este que está aquí estoy segura por la forma cuadrada del marco y la forma cuadrada de acá entonces vamos a limpiar vamos a proceder a limpiar el marco por dentro acuérdate que primero lo tienes que limpiar por dentro y después por fuera esto es para que aprendas a hacer el montaje de tus cuadros por si un día necesitas montar tus cuadros para una exhibición o algo que sepas cómo hacerlo a mí en la escuela me enseñaron a hacer todo esto incluso a montar el lienzo a montar una exhibición todo eso nosotros tenemos que ser capaces de saber montar todos los cuadros entonces vamos ahora a poner el canvas vamos a ver si ya se secó para poner el cuadro a ver para allá está bien vamos a ponerlo así ¿ves? vamos a ponerlo y entonces le ponemos la otra pieza que lleva detrás que es esta esta es más fácil de montar así no es es así vamos a a ver ya este me está saliendo más fácil el montaje ahí después te voy a enseñar a montarlo con los nailitos sin marco solo con el nailito y el marco por fuera el sobre todo que llevan por fuera miren que bien tú vas a ver que bonitos se van a ver me encantan como se ven y así mi vecino cuando tenga más marcos para llevarme quedó en llevarme ahora una caja de los otros marcos que yo no te he enseñado todavía que él me llevó el sábado para allá para el mar que me los llevó y pinté 12 12 cuadros de los que él me llevó y vendí fueron los que vendí fueron los cuadros que vendí ese día montados así son cuadraditos así de los más bonitos te los voy a enseñar la semana que viene te los voy a te voy a hacer un tutorial para que veas como yo los pinté y los monté es bien fácil por si quieres comprar los marcos y hacer lo que yo hago ve ay Dios es grande porque siempre me pone en el camino lo que yo tengo que pintar para vender él me guía en todo entonces ahora los vamos a miren que bonito ya se va viendo y todavía no tienen limpio el cristal ahora vamos a limpiar el cristal por fuera que está bien sucio vamos a limpiarlo y entonces mañana si vendo alguno se los digo voy a tratar de hacerme la foto con el cliente que me compre el cuadro si vendo alguno mañana ahí acuérdate de ver los videos tutoriales que te estoy subiendo que están de lo más bueno que te enseño a vender y todo ahí así vamos ya a limpiar con el papel doble limpieza del marco y ya ahora sí está limpio qué bonitos están quedando miren qué bonito ya lo limpie ya ya está listo miren qué lindo wow miren qué lindo me encantan pero me encantan vamos ahora a terminar el último de montar vamos a montar el último vamos a ponerlo por aquí este y vamos a hacer el montaje del último vamos a ver cómo queda este te gusta la idea pues si te gusta la idea y todo lo que te estoy enseñando pues suscríbete al canal comparte comenta vamos a buscar otra una toallita más mojadita para para que esto quede bien limpio ahí vamos a limpiar bien el marco y este este tengo que que pararlo así este se lo quité los que no se los puedo poner se los quito ahí se quedó con uno solo vamos a ver si sostiene todo el peso el uno solo que quedó ahora lo secamos ve esto si tienes que hacerlo yo una vez tuve que hacer una exhibición en Miami sobre porque me invitaron para representar la calle 8 me invitaron a home design show en Miami Beach en el en el centro de la ciudad en el edificio de gobernación ahí presentaron en home design show pero ahí tenía que ir todo con presentación todo con marco igual que una exhibición igual que una exposición en una galería entonces yo no tenía marco y me fui para la tienda vamos a buscar los cuadros me fui para la tienda aquí está esto primero miren que bonito ahí Jerry el Terrama y ahí yo compré unos marcos pero si yo no si yo no hubiese sabido hacer esto que te estoy haciendo ahora como tu crees que yo hubiera podido presentar todos esos cuadros que yo presenté hice dibujos artísticos ay se le fue el último ay mi madre ahora no tengo ahí cuando venga Leo que se los clave hice muchísimos dibujos artísticos me llevé marcos de la tienda compré muchos marcos en la tienda hice muchísimos dibujos por eso te estoy subiendo los videos de cómo hacer dibujos artísticos porque eso también se vende en el curso para si te quieres hacer miembro sepas que yo vendí todos esos dibujos que hice con el montaje entonces compré el montaje compré la cartulina y preparé todos los dibujos los monté y los llevé la primera noche que yo fui quiero decirte que los vendí todos todos los vendí y puedes preguntarle a alguien que conozcas de Miami que me conozca a mí que te va a hacer la historia la misma historia que te estoy haciendo yo y entonces cuando me fui por la noche de Home Design Show al otro día tenía que presentarme por la noche también porque eran tres días de show tuve que volver a pintar y volver a montar porque se me acabaron los cuadros y eso no podía quedarse sin cuadros yo tenía que seguir bueno los vendí todos los vendí todos excepto uno o dos que me quedaron que después los vendí en el viernes cultural los dibujos también se venden pero los dibujos hay que mostrarlos así montados para que la gente vea que van a quedar lindos que se ven que se ven hermosos que tienen valor no es lo mismo presentar los cuadros sin montaje que con montaje por eso por eso te estoy haciendo este tutorial para que tú sepas montar tus cuadros y a la hora de ir a una exhibición o una exposición que tengas pues ya tengas la idea de cómo hacerlo esto es muy importante pero sumamente importante ahí ya entró ahí vamos aquí a ver cómo entra acá porque me quedan ya poquitas puntillitas de estas ahí ya entró vamos a ir cerrando acá ve las que me quedan vamos a ir cerrándola ahí para que no se me desajuste el dibujo del cuadro ve y aquí vamos a ir entonces entrándolo aquí vamos a hacer esto aquí nos movemos un poquitico así ve movemos aquí un poquitico para atrás y entonces hacemos presión y eso va a entrar ahí lo que no quiero es perder más cositas de estas a ver para acá están para acá se perdieron todas y para acá ya vamos a para acá no hay más ninguna después que ponerle más vamos a ponerle esta aquí hacer presión ahí vamos a hacer aquí presión también ya acá y revisamos primero antes de cerrar todas las puntillas vamos a primero a revisar a ver si nos quedó bien montado miren miren que bien quedó montado ese cuadro ahí que bonito y no una vez una ocasión también cuando el día de las madres se me ocurre así la idea porque Dios siempre me pone ideas en en mi mente para que yo las desarrolle y entonces le dije a Leo nos vamos a ir para Ikea y vamos a comprar ahí unos marcos de Ikea yo ni sabía donde estaban los marcos de Ikea ni nada pero Dios sí sabía que los marcos estaban ahí y vamos a pintar gallos y vamos a venderlos ahora por el día de las madres con montaje que se van a vender todos y déjeme decirte que todos los vendí también todos los gallos imagínate tú por el día de las madres que regalo más bonito ya el cuadro con montaje y todo entonces en fechas así especiales cuando vayas a vender trata de llevar cuadros con montaje ya para que sea el regalo perfecto no que ellos tengan que entonces buscar quien se los monte no llévalo ya con montaje pero con montaje sobrio que que sirva para cualquier decoración en una casa no marcos azules ni amarillos ni rojos ni nada de eso sino negros o blancos que eso es el color universal yo los compré blancos cuando cuando hice tengo un video en el canal pero si lo quieres si lo quieres ver tengo un video en el canal donde te muestro como lo hice todo lo que pinté y todo lo que hice entonces vamos para acá vamos a terminar para acá de hacer esto terminar ya de poner las puntillitas para entonces ya ponerme a a limpiarlo y a editar este video para que lo tengas en el canal entonces miren y ahora si ahora vamos a limpiarle el cristal por encima porque está sucio vamos a limpiar el cristal por encima ahí todo lo que ustedes le vean sucio se lo tienen que limpiar así entonces yo en esto no le voy a vender al cliente el cuadro suelto yo solo voy a tratar de vender así porque las cartulinas no estaban como les hice el tutorial se me sucio un poco la cartulina pintándole y entonces el tutorial no es el en vivo eso no se puede vender así sucio si lo sacas del marco ya el cliente no te lo va a comprar y va a querer que tú se lo rebajas le rebajes el precio y entonces esto no lo voy a a soltar de aquí del montaje si no me lo compran así no se lo van a llevar pero si usted pinta el cuadro y queda limpio esto es una idea que te estoy dando por si te pasa y queda limpio no sucio como me quedó a mí pues entonces no dejes de vender nunca el cuadro lo desmontas y le vendes la cartulina y ya él se quiere llevar la cartulina pues llévese la cartulina y entonces se la pone el precio más alto por ejemplo si yo voy a vender esto en 100 porque tiene montaje y el cliente lo que quiere es la cartulina nada más el cuadro como tal no le interesa el montaje pues entonces usted debe vender el cuadro en 80 y ya le baja aunque sea 20 pesos pero no que el cuadro no que el montaje valga más que el cuadro no le hagas creer que el montaje valga más que el cuadro es un consejo que te doy a la hora de vender los cuadros con montaje miren ya están listos mis cuadros miren que lindo para ir a vender este mañana mañana mismo voy a vender al market entonces si te gusta si quieres seguir viendo videos míos por acá te voy a dejar una lista de reproducción y un video tutorial y por acá te voy a estar poniendo si pinchas acá vas a poder suscribirte al canal si no estás suscrito y entonces acá te voy a dejar un video y una lista de reproducción para si quieres seguir viéndome gracias por suscribirte gracias por tus comentarios y comparte este video y regálame tu lado nos vemos en el siguiente que Dios me los bendiga bye te quiero muchísimo